¿Soy la ama o no soy la ama? O sea, soy la putísima ama Toma 8, yo soy la 17 ya, 17 86, eso está menos nivelao que nivelao, chaval No me jodas, eso está muy mal nivelao Va, vamos ahí, yo qué sé, yo no sé jugar a esto Hijo de puta, qué susto me ha dado, me ha asustado Paco Que viene, ahí Cago en la p*** madre ¿De verdad? Ah, y yo no me j*** Queda un enemigón Está por aquí Toma, hijo de p*** Toma Toma He hecho algo, chicos Puta ama No me dejéis sola He hecho algo Hijo de p*** Me cago en todo, tío No moriré aquí Ayudadme, hijos de p*** Corre, 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 corre Que puta ama Que puta ama Bien Me ha matado, pero bueno, no pasa nada Me estoy poniendo nerviosa Yo voy aquí No Toma, hijo de p*** Me cago en la p*** ¿Qué ha pasado? Jamet ha enviado una solicitada amistad ¿A mí? ¿A mí por qué? Pero si yo soy mala, señora Está aquí el hijo de p*** Baja confirmada Queda un enemigo ¿Dónde está? Ay, mierda Me estoy alejando Qué gilipollas Vandal Ah, bueno Yo tenía una vandal Claro Bien Arriba, muro Hijo de p*** Toma Pero esto Ay, este es ¿Que queda uno, no? Ah, vale Ay, es que este tiene cosas Qué guay Vale, vale ¿Qué haces, gilipollas? Me asusta ¿Qué le ocurre? ¿Estás bien, señor? Poco, eh ¿Qué haces, gilipollas? Ay, 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 ay Que, pero, pero, pero Esta, pero, pero ¿Qué nivel de p*** A mí mismo es este, chaval? ¿Pero qué nivel de p*** A mí mismo es este? A ver, señor Tú me estás jodiendo O sea, voy a poner La mierda esta Me cago en la p*** Por no haber puesto eso Ahora sí que lo pongo ahí Y a mí el tonto este No me lo va a decir El Katzeikler Este Katzeikler Ese Joi, tenía la vandal chula Del señor ese Y hay alguien ahí Es que hay alguien, tío ¡Qué susto, madre, hijo de p***! ¡Qué susto, madre! ¡Mierda! ¿Que alguien la desactive? Vale, por favor No, ves Desactiva la cal Este está encubriendo Joder, es que los otros No están haciendo una mierda No, no Ese que hace ahí Va a tomar por culo El otro, tío ¿Por qué no se mueve Ninguno ahora? Madre mía Me van a matar ya Voy a estar sola Qué malo he puesto, ¿no? Queda un enemigo Está por aquí Mierda Toma El Hamadi este Mandándome a mí Pero si eres el peor, hermano A mí no me digas nada ¿Soy la ama o no soy la ama? O sea, soy la putísima ama Esto está siendo una fantasía máxima No me esperaba que me va a salir tan bien Estoy grabando ¿Te imaginas que no estoy grabando? Me amargo la vida Yo por si acaso lo pongo aquí Que me está yendo bien Y una vez que no lo he puesto Me ha salido mal Así que yo todo el rato aquí Encima creo que lo pongo mal Pero bueno Estaban ahí, chaval Me cago en tu madre Hijo de Chale amor Esto no se me da tan bien A mí lo de poner la Spike No se me da del todo bien La verdad Pero bueno Mierda Me cago en todo No, no Me estoy mareada No, no Fatal No, no, no La Spike La Spike Ah, vale Bueno, la planta bien Me han matado Pero bueno He hecho mi función Vale, va, chico Cójala tú Cójala tú Listo Que eres un listo ¿Dónde va? Joder Pero vamos a ver Si la Spike está aquí ¿Quién decía? El Hamadi este El tonto El último El que está mareando El que está tocando Lo que yo te diga Los temas No puede ser Que no me lo haya cargado O sea Ay, mierda No, joder Qué mal Qué mal Ah Me estaba curando Joder Se está resistiendo La última Tío, nano Qué fatal Qué fatal Esta Esta ha sido fatal Es imposible Es imposible Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca Por ahí Quedan 30 segundos Tiene que estar ahí A la derecha Está a la derecha Tiene que estar por ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí arriba Está por ahí cerca Está muy cerquita de ahí Lo tienes ahí Chaval Corre Cójela Cójela y plantala Corre Quedan 10 segundos Aunque pierdas Inténtalo Inténtalo Pero métela Pero al menos Inténtalo Tío No Yo lo habría intentado Aunque sea Joder Mira, voy a coger la banda A tomar por Yo ¿La cojo yo? Eh, tonto ¿La cojo yo? Es que macho ¡Ay! ¡Hijo de p***! ¡Qué hijo de p***! No lo había visto ¿Ves a la Spike? Ay, este tío es Me cago en todo Mira Está tan happy Y eso es en la guerra pura Bien Bien Hostia, me queda sin dinero Porque me gasta la vandal ¿La cojo yo? Pues nada, pues yo Que no sé cómo se va Pues ahora ya, hijo ¿Cómo se va? ¿Con la cua? ¿Con la cua? No sé cómo se hace 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 Esta no vía Se acabó No Travis No 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 ¿Cómo? Ay, de verdad Estoy fatal ahora Lo estoy haciendo muy mal, tío Yo no voy a coger la speca ahora Que la coja el otro idiota Cógela tú No, no te movías, te ibas Pues qué quieres, yo paso ¿Tienes tú? Pues sale, cógela tú, muy bien Es que ni me curo ni nada Es que claro, no hago nada, en verdad Está por ahí No, ¿dónde están? Tendría que poner ¡Hijo de p***! ¡Toma! Está por ahí, está por ahí Vale, pues así por aquí no viene ¡Oh, toma! Oye, no está mal, no No lo he hecho tan mal Joder, que tensión todo, tío Te lo digo, eh ¡Eso es otro graffiti! Yo quiero este Pues sale Apañado